Todo el mundo me aconseja que Me ponga a mí de primero Si estuvieran en mis pies No lo dirían de nuevo Les daría mis ojos para verte Y mis manos para tocar tu pie Este corazón roto sin suerte A ver si comprenden que hay problemas Que para amarte a ti Debo dejar de luchar conmigo Y si pienso ponerle un fin Es para salvarte de mí Porque para amarte a ti Debo dejar de luchar conmigo Y si pienso ponerle un fin Es para salvarte de mí ¿Qué voy a hacer? Cada vez que me levanto digo vuelvo a caer Es que no era el momento Me moría en el intento Suéltame antes que tú te caigas también Y ya lo sé Y ya lo sé Que yo fui la razón de romperte Y es cierto Que no puedo conmigo y menos con el resto Quiero que me des un tiempo Quizás se me haga eterno Porque para amarte a ti Debo dejar de luchar conmigo Y si pienso ponerle un fin Es para salvarte de mí Porque para amarte a ti Debo dejar de luchar conmigo Y si pienso ponerle un fin Es para salvarte de mí Nena, no quiero soltarte Y sé que vos tampoco a mí Pero no quiero que aguantes No tenés por qué seguir No te está haciendo bien Verme de nuevo así Estoy volviendo a caer Y no quiero que te afecte a vos Porque aunque digas que no Sé que necesitas más De lo que te puedo dar Porque para amarte a ti Debo dejar de luchar conmigo Y si pienso en ponerle un fin Es para salvarte de mí Porque para amarte a ti Debo dejar de luchar conmigo Y si pienso en ponerle un fin Es para salvarte de mí